Bajamos Por aquí Uh, durito, eh Me quitan vida Uh, arma más 10 Arma más 10 Bueno, uh, ahí, puedes salir por aquí ¿Y salgo por aquí o qué? Ahí queda algo más que tenga que pillar Por el agujero No, ¿qué? ¿No por aquí o por allí? Aquí, ¿no? Por ahí Ahí Vámonos Eh, ha spawneado algo ¿Dónde coño estamos? O sea, ¿estamos dónde? Ah, coño, este es el Masalami matando a la fauna silvestre Este es el puente, este es el puente, tú ¿Dónde decís que hay un ascensor? ¿Aquí, donde? ¿Aquí dentro o al otro lado? Sí, ¿no? Acá adentro Uy, aquí, esto, ¿qué pasa? Mira, una pildorita Eso que me llevo Bueno, a otros nos mato porque si no sois hostiles tampoco sabe lo que decir Tampoco pasa nada Tranquilidad Vale, supongo que es donde está donde el otro ascensor, ¿no? Sí, sí Escúchame, compi Para Para, 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 para Se me complica, ¿eh? Tenía que haberlo matado Estoy tonto Por ser buena gente, mira No, no, no Para, para, para Pero Miyazaki No quiero traquear a este Coño Ni a ese tampoco No, Miyazaki, tío La vieja Vale, me dejáis moverme, gracias ¡Qué cagada, tío! No, no, no Para, para, para Se me está complicando la cosa Primero tú Venga No me he despesado Vale ¡Pam! 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 Hasta luego, señora Bueno, hemos gastado más bienes De los debidamente necesarios Pero bueno Y este le mato por rabia, ¿eh? Porque me la han complicado muchísimo esta zona No sé Contería mía, ¿eh? Cuidado que me caigo Vale, este ascensor es el nuevo, ¿eh? Yo creo Sí Hasta luego, compi Ah, pero este baja No es un ascensor Es un descensor, ¿eh? ¿Tengo que salir? No veo nada El gesto de contacto Me lo pongo ya Oh Durante un 1 y 30 Y te da una runa Sigue ¡Avanza! Esto es lo que sonaba El corazón Y usa el gesto Hola Me está haciendo mucho caso, ¿eh? Con lo que veo Durante un 1 y 30 No te muevas Y esperas un 1 y 30, Min ¿En serio? Buena fumada de Miyazaki, tío Esto es muy de Kojima, ¿eh? No de Miyazaki Joder O sea, tío Te da una runa Será buena, ¿no? La runa ¿Este bicho hay que matarlo? No hace falta, ¿no? Hostia El minuto más tonto El minuto y medio más tonto de tu vida A ver si Sí Símbolo de peligro Símbolo de peligro Símbolo de peligro No, papasito Tú no pongas eso Que me altero Que diga, hostia, ¿sabes? Porque Que me lo digan estos, vale Pero tú Tú no has jugado al juego, cabrón Es la cosa más fea del mundo Son ojos Una boca Es como un engendro Te verá Luna otra vez Viste Es un cerebro No te tienes que bajar la guardia Ahora mátalo por mierda Pero es una runa recheta Claro, pero Escúchame Esto si me lo das al principio del juego Es la polla Ahora me da un poco igual O sea Evidentemente Podría subir 200.000 niveles Si quisiera Pero No ataca No tiene pinta, ¿no? Bueno, pero me da ecos de sangre, ¿no? Matarla Why not, ¿no? Digo yo, ¿no? Tiene 200.000 de vida Matarla Matarla por puto 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 Este era del preio En el principio de la zona Y lo vi bien desde la edad Tampoco tenía tantos ecos Pensaba que iba a dar más Está llorando sangre Ah, este es el del frenesí Ah, tiene sentido Tiene sentido porque, claro Con eso daban los latidos Creo que tengo que llamar a la ascensor, así que Bueno, 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 bueno No tengo vida, eh Estoy un imbécil Vamos a llamar a la ascensor, eh Me den por culo un poco a estos Tengo atajo más atrás Bueno, pero... Escúchame, subo por aquí Nos damos una última vuelta por el castillito Y ya está La última vuelta 19.000 ecos Realmente, pues no me hacen nada los 19.000 Aquí, aquí, aquí ¿Hay que subir por el de la derecha o por el de la izquierda? Por la izquierda, ¿no? ¿Era? Bueno, da igual Si me he equivocado, pues subo por el otro Era por el otro Vale Vale Vale, vale Me he equivocado Igualmente Tendría que descansar Para recuperar viales, ¿no? Debería descansar para recuperar viales Y así me equipo las gemas Claro, claro, claro Y... Y claro, y tengo que subir el arma más 10 ¿Qué cojones, tío? Ahora vengo, señoras Vale, vámonos un momento A prepararnos para la batalla final Y... Se viene batalla final, ¿eh? Entiendo que con la sangre que me han dado Me podré subir incluso un nivel Vamos a ver Vamos, lo primero, 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 primero de todo Subir el arma No dejamos tonterías Fortalecer armas Solo te dan una piedra de estas en todo el juego Para esto de armas, ¿vale? Sí Bueno, los trofeos me dan igual, ¿eh? De verdad Siento Aquí vamos a ver las gemas que me han dado Uh Mucho mejor esta Esta vena Una de arcano Bueno Esta... Hubiera molado si hubiéramos ido arcano Y aquí me han dado algo más No Luego de aquí, de runas Tengo esta, esta Y la del frenesí ¿Tendré más frenesí según avance lo que queda de juego? ¿O me recomendáis otra gema? O sea, otra runa No Me puedo poner otra, ¿no? No más frenesí Vida abrío y de visceral Visceral también, ¿creéis? Venga Ataque visceral Ataque visceral 20% Ataque visceral repone PS Más ecos por ataque visceral No PS Podría ser ¿Sí? Más ecos por ataque... Es que tampoco estoy haciendo... No estoy haciendo parris a la peña, ¿eh? Bueno, me lo pongo Si... Para cambiar tenemos tiempo Si es que me da igual O pues la marca de garra 20 Mergo es el bebé No me da, ¿eh? Qué putada Vamos a vender algo, ¿eh? Ah, sí Vamos a... Voy a vender... Meditaré fácilmente 20.000 más Bienvenido a casa A ver si puedo vender hasta 20.000 Muy bien No Me la he cagado, perdón Bienvenido a casa ¿Qué es? Muy bien Compro viales Podría ser también A ver, si compro viales Ya no tengo... Entiendo que no me tendré que preocupar más De los viales durante lo que hay que ver el juego, ¿no? Venga Así no nos preocupamos más De farmear Y nada Tenemos viales para... Parar un tren Vámonos Hacemos bien de daño, yo creo Vamos a ver Debería de... Bueno No sé cuánto queda de juego Pero vamos No debe quedar mucho, ¿no? Nos queda el boss Los bosses Los demás bosses Este es el boss final del juego Y no sé si... O sea, sé que después del final hay más Hay algo más, pero bueno ¿Dónde está Mergo? ¡Ah, míralos! Es verdad que me dijisteis que luego Comer que os enfrentábamos a estos Ah, comer, chupar A comer polla, anda Esto igual Comer polla, anda Las sombras, es verdad Me hace esta ilusión Todavía la verdad Ahí está la otra Ahí está la otra Ahí está la otra Ahora, coño Buah, el arma más 10 Se nota un montón, ¿eh? Se nota bastante el arma más 10, ¿eh? Se nota que ni os cuento lo que se nota, ¿eh? No sabéis mejor vosotros que yo, ¿eh? Pero siento un montón, ¿eh? A ver, hay que investigar, ¿eh? No, no, vamos No hay nada aquí Pero ¿para qué me pones este rincón, Miyazaki, tío? Voy con toda la ilusión del mundo A farmear algo, tío Y no hay nada Cerdito, me encantan los cerdos ¿Si me dan viales? ¡Con el cerdo! ¡Pam! ¡Ah! ¡Qué cerdo más feo! ¡Se está lleno de ojos! ¡Qué bueno! ¿Qué te ha pasado a ti, bro? ¡Eso es un peligro! ¿Qué te pasa a ti? ¡Son dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Es un peligro! Voy a ir por mi parte Vengo Vengo ¿Dónde está muerto? Ah, sí, ahora sí Ahora el otro Tap Tap Ok Hemos lidiado bien con ellos Fue el trauma de Miyazaki Los cerdos, sí señor Otra gema sangrienta Húmeda Más sombras Ok Uh, más sangre Uh, mucha más sangre Y 35.000 ecos Joder Y los pantanos con veneno Sí, y las serpientes Vale, esto es mejor con agro, eh Hay que ir con agro No son tan fuertes Bueno, bueno Igual me he equivocado, eh También te digo Nada, venirse, venirse Ojalá dividiros Pero yo creo que queréis Queréis estar juntos ¿No? Bueno, vale Me ha cagado, ¿no? Mal timing por mi parte Va, pero si los de fuego Se quedan atrás Sin problema, es verdad Uh La virgen santo lo que quisáis Vale, vale, vale Joder, tío Vale No te pincho Y uno se pira Porque ha dicho No somos problema BAM Más o menos, eh Me han quitado unos cuantos viales Esta gente No tiene katana Tengo miedo Deja de tirar fuego por la boca Te vas a quemar el capo Estamos en sequía, coño Estoy igual Nada, me he tenido que comer esa, eh Venga, vamos a andar fuerte, campeones ¿Aquí qué hay? Vamos a mirar Uh, otro regalito, vale ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Bueno Gracias, Miyazaki Por poner la columna cerca Venga, chupan Hay que ir con agro Que estos Son rápidos Hostia, otro Más fuerte, campeón Uh, vale Y aquí qué coño hay Trampa Pesadilla Ya verás el boss Tuve que farmear hasta 60 de conocimiento Para comprar los La roca La roca se puede comprar Hostia, de puta madre La roca se puede comprar Yo pensé que se lo trababan una en el juego O sea, sí que puede subir más armas Ay, no puedo pillar eso En la fuente del conocimiento En la fuente del saber Pero en sí la roca solo la dan una vez en el juego Ah O sea, o la compras O Eh, o la compras O Con el DLC dos veces más La que te venden en la fuente Ahora al boss Ahora al boss con 50.000 Como si estáis fumando un porro, ¿no? ¿O qué? No me voy a meter al boss con O sea, prefiero subir un nivel ¿No? Que si no va Que coño Un porro del bueno V Sí 17 viales Tengo 50.000 ecos Tío, no quiero pararlo Prefiero subir un nivel Atajo más adelante Ah, sí, vale Perfecto A ver, tiene que haber un atajo Para poder bajar Hola, reina de mierda Hola, Paco Guión bajo Game 34 Presta atención Más adelante De esta De este NPC Avanza Hay un atajo Ese es el atajo Aquí Aquí, aquí, aquí Vamos a pillar el atajo Pero como unos campeones Dejo mis ecos Subimos un nivel Tranquilamente Que ya nos calentamos Tío Y no puede ser No te puedes calentar Este juego Me subo un nivel Tranquilamente Y subimos ahora para arriba Y matamos a la señora Lo que queráis Lo que queráis Con 50.000 ecos No quiero malgastar Te dejaste un objeto Claro, pues ahora voy a por ahí También por eso No 34 Más daño Más estamina Así Sanem Ya Bueno, ya Iniciaste Estreamen Nivel 77 Ahora 85 Sí Y el viejo De mierda A la primera ¿No os parece Que siempre suele pasar Que A nivel Boses Normalmente Son bastante Más sencillos Al final del juego Quitando En el Dendring Quitando por ejemplo A Malenia En el DLC De Bloodborne Que creo que vi algo Del DLC Hay bosses Que son más chungos Que aquí En el DLC Del Dendring Evidentemente Son todos increíblemente Difíciles O sea Hay alguno Que es fácil Que es rentable Pero la mayoría Es para coger Objeto Coño Se me había olvidado Que estaba ahí El objeto Qué cara Me he caído Yo pensaba que No sé Me rayó Pensaba que eso Se podía salir por ahí Como entras por ahí Yo qué sé No se puede Me falta un objeto Pero Qué objeto Objeto arriba ¿No? No aquí abajo Aquí no tengo ningún Ah, es verdad ¿Enca pillo yo esto? ¿Por qué? Ah, bloqueo de piedra Vale Tampoco era nada Así interesante Bueno Lo puedes vender ¿No? No lo pongo Oye, ¿pa' cuándo me vi, papá? Bueno, pues el BIP Depende un poco Depende del día ¿La mato a ella o qué? Tampoco me ha dado nada Vámonos Ahora Ah, o sea El boss es el niño Por eso es una referencia Todo el rato ¿No? Con Con Hostia, guapo el boss Parece un cuervo Uh, buenas espaditas Gasta, señora O señor Vale Opa, ¿dónde vas? Por la espalda Mejor, ¿no? Cagada Uf Cagada Ah No sé Eso no No, no 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 Me parece todo perfecto Miyazaki Y hasta aquí la cámara, coño Vale, 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 vale No he captado Somos compañeros No te fallaré Somos compañeros Siempre estaría Mira, 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 ¿ya ha vuelto normal? ¿Ya te has calmado, campeona? No, drisa, mergo Cagada No pasa nada Joder Me voy a poner yo enfrente tuya Vamos a desfraquearla, tío Flexada eres, hermana ¿Vuelvo otra vez a hacer lo mismo? Sí, sí, sí Me voy a dejar Me voy a dejar que me haga No, gracias, anda No, enfrente no Hay que salir para atrás A tu espalda Bien Que te he captado, eh Que no soy tonto Ahí está saliendo una nana, eh Vale, cuidado Que puede pasar en cualquier lado, ¿no? Ahí está Pero... ¡Pero taquéala, coño! ¡Ah! ¡Mierda! Vale ¡Pam! 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 ¡Hija de puta! ¡Puta! O sea, He leído... Entiendo perfectamente el combate Entiendo perfectamente el combate Amartis Logarius No, o sea No me parece difícil, eh Este boss Me parece... Bueno No me parece excesivamente difícil Lo que pasa es que... Me cuesta ponerme detrás, eh Pero bueno La ceniza te da más fuerza Si no me equivoco La ceniza te da más fuerza Si no me equivoco La... La píldora de sangre bestia Podría gastar, ¿no? Y me... Y... O decir... Lo de las cenizas es para el mercurio, ¿no? Le puedo hacer parry a la... Me voy a hacer parry, la verdad Se dice de tu etano ¿El equipo o qué? Viva Vox ¡Vamos! ¿Por qué se escucha tan bajito el boss? Porque me he bajado yo Que si no me desconcentrais en el boss No por otra cosa, ¿sabes? No es por dar por culo ahí nada Es que necesito estar... Súper pendiente con el sonido del juego Usa la otra ¿Qué otra? La píldora, ¿no? De bestia Claro Más bestialidad Más rápido la matas Ah, la píldora se llama ceniza Ceniza es de sangre de bestia ¿En serio? Vale Vamos a gastarla así ¿Para qué las tengo? ¿Para gastarla? Let's go Let's go ¿Sabes que necesito colocarme detrás tuya? ¿Sabes, hermana? Ahí ¡Pam! Me cagada No sé qué he hecho ¡Pam! Pero de frente tú ya no puedo estar No, no, no Es que me mata Me mata, me mata, me mata Necesito ponerme... Escúchame ¿Ese traqueo que tienes, hija? ¡Pam! 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 Vale Te he notado un poco agresiva ahora No sé por qué ¿Estás enfadada conmigo o qué? Vale Muy bien el ataque Perfecto ¡Pam! ¡Pam! Voy a aprovechar ahora ¡Pam! Hola Aguanto a ella Y la voy... No, no, no No puedo, no puedo La traqueamos Aquí hay que correr, eh Finalmente hay que correr Hasta que se acabe el efecto Vaya ataque de mierda que tiene este Porque entiendo que son copias, ¿no? Que no tienes que atacarla Yo no sé qué hacer, coño Para, 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 para Ya está Ya te has cansado, hija Hija de puta Pidora Let's go Let's go Vale Esto por un lado ¡Pam! 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 Estiría hasta el máximo, ¿vale? ¡Pam! ¡Ah! Por ahí, por de esta Ah, y le podía abrir Es un ataque visceral Me hace daño Bueno, no hace nada No tengo esta mina ¿Vale? ¡Pam! ¡Chupa, pito! Vale, está, está, ¿eh? Está casi Vale ¡Pam! ¡Y! ¡Pam! A comer, a chupar, pito, señorita A la segunda A la segunda, sí, señor Sí, señor ¿Qué pasa? ¡Pesadía ejecutada! Tercio de cordón umbilical Ya tengo todos, ¿no? Tengo tres, ¿no? ¿Me los chuto o qué? Vale, ahora sí os subo un poco Me los chuto ya, ¿no? Vale Pues me he chutado uno ¿Cuántos jefes faltan? Mierda No Faltan dos Pero no pasa nada, ¿no? Por chutártelos ahora Laxcastebro Hola, Juanes Elpro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 3 Era en el sueño Puedo conseguir el de El de la puta ¿No? Creo que aún puede conseguir el de la cortesana Ahora que la harás para ti Ya no Vamos a... Vamos aquí, a ver si está Bueno, si no, pues mira Hacemos otro Nos quedamos con el... Joder, tío Como me han dicho sí Pensaba que podía ¿Sabes? Pero vale, ya está No pasa nada Apago la consola No pasa nada No pasa nada Hacemos otro final y ya está ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se da por finales Vamos a mirar Vamos a mirar de todas maneras Hay fe Tiene fe Esta... Está aquí abajo, ¿eh? Ya No está abajo Mira Lo puedo ¿Qué pasa? Al bebé Y ya mató a ella, ¿no? Sin desgraciado, hijo de la gran puta Sin desgraciado, hijo de la gran puta He matado a la cortesana Al bebé He matado a todos ya Me suena la polla Mátalos Ahora en el sueño Venga, va Vamos a... Hemos... Habido su duele frío O sea, hemos arreglado ya la situación No pasa nada No dice nunca nada Odeón retorcido ¿Qué te da? Odeón retorcido, ¿qué es? Luna contacto Los ataques viscerales Reponen balas de mercurio Vale Para la gente que usa arcaro ¿No? Vámonos Vamos, vamos, vamos Vamos Habla con la muñeca Vale, ¿los cordones cuándo? Antes de hablar con la muñeca Después de hablar con la muñeca Antes de entrar a la puerta Antes de entrar ahí Pero yo puedo hablar con ella primero, ¿no? Y tal Querido cazador Lo has logrado Pronto amanecerá Esta noche Y este sueño terminarán Germán te espera Al pie del gran árbol ¿Y puedo canalizar ecos? Vámonos, ¿no? Muy bien Déjame hacer... Solo uno La que me da Germán, ¿no? Antes de ver a Germán La puerta se va al pie del agua Adiós, querido cazador Encuentra tu valía Antes de entrar aquí Me tomo los cordones umbilicales En la puerta usa el cordón Aquí Pero puede entrar aquí, ¿no? Esa no es la puerta Es en la reja ¿Dónde encontraste los tutoriales? Ah Tampoco Abajo del todo Aquí están los tutoriales Ah, antes... Aquí Ahí usa los cordones Sin entrar, ¿no? Aquí los uso ya, ¿no? Entra Los tres ahora Ah, pero eso es... Perdón, ¿eh? Ahí está Germán Cazador Lo has hecho bien La noche Está a punto de llegar a su fin Ahora Tendré vida contigo Morirás Rechaza Olvidarás el sueño Y te despertarás bajo el sol de la mañana Serás Libre De este horrible sueño Del cazador O sea, todo el rato era un sueño Todo el rato era un sueño Oh, vaya ¿Qué te pasa? ¿La cacería? ¿La sangre? ¿O el sueño horrible? Bueno Da igual Está chetado, ya verás Este es el primer cazador realmente, ¿no? Oye, qué guapa el arma que tiene, ¿no? Es una... Es una... Una jaga, ¿no? Una... Es Genichiro ¡Ah! Es Genichiro ¡Ah! No sé qué haces, Germán Vale ¿Vas a ser rápido? ¿Vas a ser dejo? ¿Es una valida? Tiene el ataque que tiene, ¿eh? De verdad Seguro que es puro parre Ahí sí le podía haber hecho parre Ahí le podía haber hecho parre Ahí le hizo parre Misceral Vale Es como... Es como el juego de combatientes de Kiro, ¿eh? Con la misma... O sea, el mismo rollo, ¿no? Con las flores y todo Tío, es igual Vale Ahí No, 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 no Que se me apaga la pantalla ¡Ay! ¡Para, para, para! Espera, espera Un momento Será un paralítico, ¿eh? Pero... ¡Holy shit! Ah, o sea Que le entra el parry Incluso Con el ataque que me hace Vale Aquí más fácil el parry Le voy a entrar, ¿eh? ¿Eh? Me ha tirado, ¿eh? ¿No? El parry Bueno Un momento se tengo que dar, ¿eh? Porque me estoy canto sin balas, ¿eh? ¿Compi? ¿De realidad? ¿Qué pasa si le damos? Es que es muy rápido, ¿no? Ni me acerco a esto Pero estaría bien A ver cuando me va a atacar Que no sea con... Con... Trabuco El Daza de atrás no me vale Ahí Tenía que haber sido parry antes Para, para, para Que no te estoy leyendo ¿Eso era parry? ¡Qué cabrón! ¡Ah! Para, para ¡Para! ¡Para! Me folla, ¿eh? No me lo paso así, ¿eh? Ni de coña No tengo balas, tío Vale Un papito con peor Vale ¡Pap! ¡Ah! ¡Qué lejos! Vale Me lo ha comido ¿Eh? ¡Ah! Esa también ¡No! ¡Me ha hecho parry a mí! ¿Me tiro la stamina? ¿Qué le ha pasado ahora? Se habrá cierta un poco ¡Hijo de puta! ¡Me ha hecho parry a mí! A ver No, no Pero tracéalo ¡Miyazaki! ¡Coño! ¡Con la puta cámara, tío! ¡Qué problema tienes, tío! ¡Hijo de mierda! ¡Ay! Bueno, no me lo creo Bueno, no me lo creo Bueno, no me lo creo Te están librando, compi No Ahora, ahora el que está librando es el Vale, vale, vale ¿Me pongo? Vale, otra vez al caga No Vale ¡Pap! ¡Pap! Vale Carga un ataque Me acerco un poco ¡Qué cagada! ¡Qué mal lo he hecho, eh! Vale ¡Ham! 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 ¡Me mató, tío! ¿En serio? ¡Cómeme la polla! ¡Hijo de la gran puta! Manco ¿Pero qué ha pasado? Estuviste a nada Sí, ¿no? Pero es que No sabía que tenía un ataque Que mataba ¿Y los cordones? Voy a poner, ¿no? Vale Y voy a poner, ¿no? ¿O qué? Claro Claro, es que Mis ataques viscerales No hacen nada, tío Y me pongo Así le haces más daño De visceral ¿Dónde está? Y... 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 Voy a poner... Voy a poner esto también, ¿eh? Es que de hecho Me podría subir El trabuco No tengo ecos Retrasado No tienes ecos Anda ¿Qué creéis que es mejor? ¿Trabuco o pistola? ¿Pistola, quizás? Trabuco Trabuco ¡Pum! ¡Pum! Ok Voy a hacer ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pam! 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 Bueno, de momento es mucho mejor, ¿eh? ¡Pam! Infinitamente mejor, ¿eh, ahora? ¡Ay, no le entró! ¡Joder! ¡Nadie, sí, compi! ¡Libérate de la noche! Perdón, no sabía No sabía que te mataba cuando... Vale, cuando haga eso no estar todo el tiempo ahí Irte ¿Tiene mucho rango? ¿Me tengo que ir muy lejos? Pues a ver, ¿eh? Ya Por la espalda Ya, no lo he pensado tan bien Y le tiro al suelo, ¿no? Me imagino que le stuneo He apagado, papasito He apagado los puntos, tío Para estar concentrado, tío Vale, coño Vale Tengo que... Tengo que ser inteligente Tengo que dar al dash hacia adelante, coño Pero no estoy dando al dash hacia adelante Ahí Dash hacia adelante Y steral Cogemos esto No me sirve para nada, pero bueno Ahora muy mal, ¿eh? He empezado mal la pelea ahora No he visto venir, eso no lo he visto venir Para, 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 para Para, para, para Para, imbécil Muy lento Para Esa que me hacen El ataque que rueda y tal No es mal Prefiero que vayas con la OZ, ¿eh? De verdad Bueno, con la OZ No Voy a cambiar de arma ya, por favor Voy a cambiar de arma, coño Estoy gastando balas tontamente No tengo que bajar a la OZ Tienes, ahora, velocidad infinita Ya lo sé Para de hacer eso, coño No, casi No, no estoy Increíble que no le haya dado Vale, tiene rango Pero tampoco es una locura ¿Eso es como un escudo anti-stun o qué? Nada de sensación, ¿no? ¿O qué? Me quedo sin balas, ¿eh? No, no, no näl No, ni celery Prendes No, no, no Ni... Bueno, no he muerto de puro milagro Bueno, venga Tomeme una polla Estoy muy lento de atacando a barro ¿Qué? Tomeme, no te inventes ataques ahora que no has hecho nunca Joder Ah, claro Las ponemos No, dentro del parry PAM Cagada, que cagada, que cagada, que cagada Vamos a ver, compi No dentro del parry tampoco Está nada, eh Vale Ah Buah Fatal, fatal, fatal Vale No, tengo que hacer dash y ataque Dash y ataque, vale No puede ser, tío Es posible, tío Voy un momento al baño Vamos a matar, eh Oh No, 2,0 Vamos a matar Vamos a matar Que pesadilla De pautico Mira te recomiendo Que cuando te golpee no te chutes Solo cuando tengas vida baja Grafica con tendencia a la 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 baja Vale, vale, vale Para recuperarme Para estar con agro y recuperarme Venga tenemos balitas Tenemos de todo, vamonos Antes lo he hecho de puta madre En este intento no En el anterior a este Lo he hecho de puta madre Había hecho un montón de parries Bien hechos y todo el rollo Ahí ves Pam Vida recuperada Venga Vale Ahí Pam Fisceral Chuparla campeón Venga No, no he entrado No, no he entrado He matado un poco Tendría que haber entrado ahí Pero Aquí lo que no sé es Cómo meterle el parry Tío Dale el parry Ahí te entra el parry Y sí Le entró Vamos Ahora ponte en modo Goku Si quieres Ok Es regular ¿Eh? Pam Me hago mi estrada Que hijo de puta Me piro para atrás Sé que me daría tiempo Pero tío Como no sé hasta qué punto llega la magia No llega tanto Que tío ¿Qué haces tío? Para, para, para Voy a beber Tío ¿Qué coño ha hecho? Le vamos a reforzar las armas Las estas Esto no era parry ¿Vale? Qué cagada Nos cortamos de mercurio ¡Pampe! ¡Pampe! ¡Ara! ¡Pampe! Bueno, por lo menos tengo más viales ahora que antes. ¡Pap! Esa le entró. Me he intentado curar un poco. Dándole hostias. Es muy risky, tío. ¡No! A ver si le hago un parry ahora. Es que él me hace auto parry, o sea... ¡Ay! Perfecto. ¿Quieres dejar de excusarte y trabajar? ¿Y matarlo? ¿Tengo que reforzar la bala, por favor? Déjame reforzar. Una parry. Es risky, ¿eh? No me voy a acercar. Ah, lo que quiera. Venga, vale. No te he hecho nada, ¿no? ¿Esto? Tío, ¿cómo hago? ¿Cómo esquivo esa puta mierda, tío? ¿Espera que la lance o qué? no me voy a acercar. No me la apoye, anda. Bueno. ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no tengo balas! ¡Cagada, cagada! ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! ¡Para, para, para, para! ¡Bebe, bebe, 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 bebe! ¡Bebe, otra vez! Me movía el de sobra, coño ¡Pam! Vale Está nada, ¿eh? Está, está ¡Pam! ¡Pam! Vale ¡Pam! Le quedan dos toques, eh Vale ¡Pam! ¡Pam! ¡Vale, coño! Medio duro, eh ¡Qué cabrón! Pensaba que era más fácil, eh Pero no, no Está, está, está muy bien Vale Tío, parece la cara O sea, parece Parece un personaje de Marvel No, digo de Marvel No sé Es raro, ¿eh? Cinco aviales Por favor, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es? No se llama presencia lunar Pero que tiene que ver la luna con todo esto Estamos en un nivel de una especie de maria Bueno, vale Exactamente como son tus ataques No estoy bien No estoy bien Vale El final malo, por lo tanto es este Ok Mejor ¿Te imaginas que fuese como en Sekiro? Que ni Chiro y luego el otro Bueno Dijero me acuerdo ya Del boss duro De De esto Pero era Era durísimo Hostia, pero Voy a comprar viales, ¿no? Vamos a vender Diez de estas Diez de estas Diez de estas Diez de estas ¿Qué hago? Las he vendido He vendido Lo mía Eso es un normal, tío Vendelo todo Si ya terminaste el juego A ver Aquí había armas Que eran caras Me voy a jugar En que me fría Muy bien Gracias Y aquí nos vamos a poner No sé El cóctel La bruma Y no sé Y no sé qué más La verdad Un poco más, ¿no? Bueno, y el El plomo este, ¿no? No sé No A ver qué coño es ¿Por qué no puedo correr? ¿Por qué voy tan lento? ¿Por el y si de plomo? Pesa de 10 Pesa Alterar temporalmente el peso Para poder esquivar ataques Más fácilmente Pero hay que usarla con cuidado Ya que también También frenar el movimiento Sin cambiar la defensa No lo entiendo Vámonos Se viene Boss De cara mejor no, ¿verdad? No te mola de cara Pero si eres que te apuñeban Por la espalda, ¿verdad? Tienes pinta ¿Vale? ¡Bam! ¡Bam! ¿Veo? ¿Si acaso? ¡Bam! ¡Bam! Voy a grilir por mi parte ¿Vale? Voy a grilir por mi parte A salir metando Para Déjame Déjame poner esto Así No le gusta el fuego No le gusta el fuego No tiene pinta No hace ni puto caso No hace ni puto caso Que va a costear acre Por si acaso Bueno, no he muerto de milagro Let's go Ah, pero se queda quieto Podría haberme revivido Coño, estoy sin normal ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? Está a punto de caer Creo No le he esquivado Ahí sí le he esquivado Ahí sí le había esquivado ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? No puedo beber No puedo beber Que hija de puta No me deja beber Tengo que curarme Claro, claro, claro Tengo que curarme Déjame beber Ahora Vale, vale, vale Está ahí, está ahí Al segundo intento Lo vemos, ¿no? Tranquilamente Pongo los puntos del canal ya, ¿vale? ¿Tienes frío? Qué asco, ¿no? Éramos todo el rato una bestia transformada, tío ¿Ya está? Miyazaki, tío De verdad, Miyazaki, tío No nos ponen nada más Vale Bueno Muy buena experiencia, ¿eh? La de La de La de este juego, ¿eh? Me ha gustado mucho Pues hay ni un plus No, no, no ¿Cómo? Aguanto los créditos, ¿no? Vale, vale, vale Me ha gustado mucho el juego, ¿eh? Me ha gustado mucho Sí que es verdad que yo creo que Hay que hacer cosas que son Un poco imperdonables Por parte de No sé De los desarrolladores Que sería Para mí la cámara Principalmente Y luego el tema del farmeo A mí personalmente No es una mecánica Que crea que Que No es una mecánica Que esté bien Porque alarga el juego Tontamente, ¿sabes? O sea Te obliga a farmear Tontamente Por lo demás Juego al juego La historia Es una buena fumada De la cual, pues evidentemente Te enteras bastante poco Somos unos cazadores, ¿no? Somos unos cazadores Que llegamos a un sitio Somos extranjeros Y venimos a A cazar A cazar bestias Y luego, pues Al final se empieza a desarrollar Una trama Aparte de eso Que no O sea, el leitmotiv de esto No es cazar bestias El leitmotiv es Saber qué pasa Con la iglesia de la sanación Qué es lo de la Por qué En Yarna Todo el mundo está escondido Todo eso Y está bastante interesante La gente O sea, que esté todo doblado Es la polla Me gusta mucho Y por lo demás El diseño El diseño de nivel Está guapo Aunque me gustan más Los Souls El Dark Souls 3 Por ejemplo O el de Andrain Creo que está mejor eso A nivel de diseño de niveles Me pasa como A mí personalmente Me pasa como Como con Sekiro En Sekiro El diseño de niveles Tampoco me entusiasmo mucho Y en este Está bien pero Y tiene muchos recovecos Y es muy Es muy vertical Sí, pero Tampoco son esos niveles Que dices tú ¿Sabes? Que por ejemplo En Dark Souls 3 Hay niveles, tío Que ya te pones a mirar arriba Y dices Por ahí se podrá ir En algún momento Pero ya lo estás viendo ¿Sabes? Me molan los niveles Donde O sea Tú ves Donde quieres ir O sea Tú Más o menos Estás discerniendo Donde vas a ir Y luego La lucidez y todo eso Si algo he entendido En el juego Es que Claro Es que si estamos Tornando en un sueño La lucidez hace que despertemos De ese sueño No lo sé Por lo demás La historia tampoco O sea No sé Es un poco locura ¿No? Pero no sé Es como un sueño ¿No? A lo mejor es el sueño Del cazador Todo el rato Un mundo Un mundo del sueño Del cazador No lo sé Pero está guapo No es mi top Sigo diciendo que Sekiro Es más difícil Sekiro es infinitamente Más difícil ¿Este juego es difícil? ¿Este juego es difícil? Hasta Cierta o punto Es difícil Pero no No lo veo tan 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 difícil Como Sekiro Sinceramente En el DLC He visto que hay bosses Infinitamente más puñeteros Que estos A mí un juego O sea Este juego El boss Que más Me ha jodido Ha sido el primero De los primeros Que no es la bestia Clínicos Sino La bestia Esta que Que es venenosa Esa me jodió bastante Sí Pero no es mala mecánica A mí no me desagrada nada O sea Yo la mecánica del party Me mola El problema es Bueno El problema es entenderla bien La mecánica Pero No me parece Una mecánica Desafortunada Para este juego Lo que pasa es que también No sé Todos los juegos Del estudio De From Software Todos tienen que tener Muy perfilados Las hitbox Tiene que ser Tiene que estar muy bonito Porque Pasa lo que pasa Que tú ves ataques Que Le deberían de enganchar A los enemigos Si no los enganchan El tiempo de respuesta De la bala Y el golpe Sí Hay mucho input lag Entre que tú Apretas el gatillo Hace la animación De coger la pistola Y lanzarla No mola Pero bueno Es que claro Si este fuera Un juego Parry Full parry ¿Sabes? Esto sería una puta mierda Y sería injugable Pero no es un juego Full parry Porque le pasa O sea Por ejemplo En Sekiro Evidentemente Está muy pulido eso Y aún así Hay lag ¿Eh? O sea Notas que hay un poquito De lag Pero no es lo mismo ¿Sabes? ¿Cuánto falta? No lo sé Luego el diseño Me mola mucho Los colores El cambio De De las De los diferentes No son biomas Porque en realidad Y también El mapa es grande Sin ser una Vestilidad Porque si te das cuenta Haces mucho Backtracking ¿Sabes? De los mapas Pero está bien ¿Eh? Mola O sea Mola porque además Te venden muchos enemigos Muy distintos Tío Ahora entiendo Por qué la gente Se quejó Por ejemplo En Elden Ring Te puedes quejar Perfectamente O sea Yo si me retorgo A Elden Ring Que fue el primer juego Con el que entró la saga Me doy cuenta De que repite Mucho 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 Los enemigos O sea Los tipos de enemigos ¿Sabes? Con la envergadura Que tiene el Elden Ring Queda raro Con la envergadura De este juego Repetir enemigos No es tan raro ¿Sabes? Y aquí aunque se repitan Les cambian Algunas mecánicas O Por ejemplo Están los que Los del pantano Que le salen De la cabeza serpiente Tienen un rollo ¿Sabes? Me gusta Pues nada Al final Tío Yo Descansaré un par de días Seguramente De jugar Y ya volveremos Con algún juego De la lista De juegos pendientes Hay unos cuantos Hay 200 Y ahí Seguir jugando Bien Todo sellado Y firmado Esto es el principio Y ahora Comencemos La transfusión Ah No te preocupes Pase lo que pase Creerás Que solo Ha sido Un mal sueño ¿Esa es Germán? Y quién os ayudó Tío En este momento No había post créditos Y la cinemática De cuando despierta Esto es el principio ¿No? The new game Claro Ahora entiendes todo ¿No? Pero ¿Quién Quien tira el cóctel? ¿Sabes? A ver Vamos a mirarlo Vamos a mirarlo Rápidamente Claro Ellos nos ayudan Ah Habéis encontrado Un cazador Esto es un puzzle ¿No? De pegarse hostias Todo el rato Hasta luego ¿Sabes? Compi Vale Vamos a mirar Un momento Voy a apagar la consola Primero No sé No sé ni Cómo se apaga la play La verdad Apagar la play Que la tengo que tirar Ya del sitio Porque evidentemente Se acabó la play Por un tiempo Extender pantallas Vamos a ver En YouTube Bueno Aquí A ver si no se me ha cargado Que no coño Extender pantallas Ahora Ahora que carga Vamos a llevar cambios Listo Vale Vamos a ver en YouTube Seguro que hay en YouTube Algo de De los finales De Bloodborne Porque No será un juego A lo mejor En un tiempo Si que lo jugaría otra vez Pero ahora mismo Finales Todos los finales A ver A ver si hay Más finales No pero explicaos No sin explicar Aquí aceptas ¿No? Teme a la sangre Es por verlos Por ver un poco Como es en los finales Ostras ¿Te mata o qué? Vale Ojo Hostia Decapitado Me cago en Dios Por el El señor Vaya manera de despertarte ¿No? Eso es Yarna Ah claro Porque hemos aceptado ¿No? Lo que nos dijo él ¿Te quieres despertar El día siguiente De día Fresquísimo Por la mañana Después de un día De resaca Perfecto Yo igual me tenía Que quitar la cámara ¿No? Bueno La dejamos ahí El único día Que sale el sol Ya se acaba la luna Claro El concepto este De la luna De la sangre De De los bebés De los ojos No está tampoco Muy bien Ilvana Bueno Tampoco te lo explica El juego ¿No? Es el mismo ¿No? Sí Ahí hay luna Adiós querido cazador Encuentra tu valía En el mundo De la vigilia La vigilia Es no dormirse O sí Creo Vale Cometerías con él ¿No? Al final Al ayudante Del cazador Siempre le toca Solucionar Todos los jaleos Eso lo hemos visto ya Herman se une a la cacería La Ah Te quedas paralítico Lo que decidís vosotros ¿No? Claro Le 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 A la cacería Vale 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 O sea Técnicamente Nos imbullen En un sueño De cazadores Ni siquiera Estamos ahí Per se Vale El de presión celular Es el que hemos hecho Vale A ver si hay algo más Que nos hemos perdido ¿Vale? Ahí Le ayudaron Ja 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 Nada No hay escena posqueditos A ver Escena posqueditos Posqueditos Si hay algo más Lo vemos Si no Pues nada No hay nada No porque si no saldría aquí O sea La gente Vale Pues Pues ya está Pues ya estaría Muchas gracias por estar aquí A todos Me piro ya Sed buena gente Y nada Nos vemos el próximo día ¿Vale? ¿Vale?